Está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Aquí están ellos, los más esperados, en la pantalla de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Un placer inmenso reencontrarnos con el teleauditorio, con tanta gente buena que está pendiente de este espacio. El número uno en este horario, esto es reggaete confirmado. Las publicitarias, la competencia, los lamebotas. Los chupamedias. Todos están convencidos de que este es el programa número uno. Van ahí, todos incluidos. Todos son los que llevan a los chismes, a los incumbentes, a los ministros, a los funcionarios. Son los chivatos. Los chivatos. Los ya vitrae. Yo está bien. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Cómo le trató el de Norte? ¿Cómo me trató Cueto? El de Norte, este fin de semana. Si no hubiese estado equipado, me hubiese hecho malísimo. Me dicen que los moteles estaban reventados. Yo he dejado el tuyente, duymiento, amaneciendo. ¡Ay, diablo, iba a dormir si no! Y con estos calores que están haciendo. Hay responsabilidades de Norte. Bueno, vamos a poner en las manos de nuestro señor Jesús el contenido, desarrollo y la culminación de este espacio que es de todos ustedes. El número uno. José García y David Lantigua en vivo. Los opinadores. ¡Bum! ¡Arrancó Jaina Moler! Inmediatamente vamos al perreo. Pero hay que hablar de la gran despedida de este pueblo. ¿De qué? A Johnny Ventura, el fin de semana, hermano. ¿Faltó gente? Faltó gente. Por los protocolos, José. ¿Qué protocolo? ¿Qué protocolo? Estamos en tiempo de COVID. Faltó gente ahí. ¿Pero el pueblo o figuras? Figuras. Ah, figuras. Danilo no fue. Ajá, pero te estoy diciendo que faltó gente. Ni fue, ni pasó, ni mandó una carta. No, no, no. Los peleadistas prácticamente no fue Charlie Mariotti. Un Twitter escribió Charlie Mariotti. No estábamos para Twitter porque él fue al de Lionel. José Ramón Peralta. Rodríguez de Marchena. ¡Ay, padre! ¿Quién me falta del PLD? Una institución como el PLD. Sí. Hacerle el foo. A una estrella. Al delatorio de esta leyenda de nuestra música. Pero fue que no fue a ninguno. No fue al privado que inició el jueves a las dos de la tarde. No fue a la Casa Nacional de Fuerza del Pueblo. Imagino que ellos ahí no iban a entrar. Eso lo entendemos. Claro que no. Pero hubo un velatorio también abierto en el Congreso Nacional. Hubo un velatorio abierto que fue en el que estuvo Nuria Piera, Milagro Germán, Michael Miguel, Peña Suazo, la gran mayoría de artistas. Ramón Orlando. Déjelo rodar, señor director. Sí, déjelo rodar. No hay problema con eso. Déjelo rodar. Ramón Orlando estuvo presencia allí. O sea, abierto estuvo el presidente de la República. Con su esposa. Con su esposa. Donde estaba el pueblo. ¿Y por qué el presidente? Mira el pueblo, mira el pueblo, José. Tira agua a la calle. No faltó gente. El que no fue no hace falta. No, no, no. Faltó. No faltó gente nada. Faltó. No voy a coincidir con usted. El que no fue no hace falta. Eso lo que demuestra es el resentimiento que tiene Danilo Medina y que tiene el PLD por el tema que grabó el caballo mayor. Se van. Que es el sentir del pueblo. Lleno de rencor. Lleno de rencor. Se está consumiendo. Se está consumiendo Danilo Medina. Claro que se está consumiendo. Padre amado. Ese odio que tiene dentro. Qué pequeño, eh. Qué enano. No le perdona al país. No le perdona al país. No le perdona a Johnny Ventura. Pero fue al velatorio de Lionel Fernández. Del papá de Lionel. ¿Por qué no fue al velatorio del caballo mayor? Y de la madre también. Y entonces, ¿por qué? Porque tiene por lo menos en su visión la posibilidad de llegar a un acuerdo con fuerza del pueblo para poder volver al poder en el 2024. Bueno. Pero no vio nada con Johnny Ventura, sino el dolor de que la expresión en un merengue interpretado por el caballo mayor que se hizo viral en la República Dominicana. Se van. El canto de guerra. Ya se. Claro. El canto de guerra del pueblo para sacar al PLD del poder. Claro. Sonaron los tambores en la voz del caballo mayor. Johnny Ventura. Grande, Johnny. Muy grande. Se dio otra vez. En el momento en que el pueblo necesitaba sacar al PLD del poder por la corrupción. Encabezó Johnny Ventura. Una cruzada titánica. Con el merengue. Que no lo vimos por fuerza del pueblo, ¿eh? Sí, pero no solo por el merengue. No lo vimos por fuerza. Lo vimos por el país. Y que había que sacarlo. Recuerde que Johnny Ventura. No se lo perdonaron. Se fue al Congreso Nacional junto con Lionel Fernández y fuerza del pueblo. Pero que. Para que no modificaran la constitución. Para que Danilo. Pero te pregunto. No, Sara. Modificar la constitución que era toda la intención. Pero te pregunto. Y está mal que Johnny Ventura como ciudadano dominicano. Se va. O como miembro del partido, fuerza del pueblo, se presentara frente al Congreso Nacional a exigir un derecho. No. No era ilegal. Eso estaba legal. Ahora bien. Que no se lo quiera perdonar y que él tenga ese rencor metido en las tripas. Danilo Medina Sánchez. Por Dios. No en pequeñeces. No joda. Te viste pequeño, Danilo. Y quienes te acompañan, quienes te asesoraron. Enano. El país. Mira el país entero. Mira. A nivel nacional e internacional manifestándose. Fue tendencia a nivel mundial. La muerte de don Johnny Ventura. Y más esa parte velatoria popular. Abierto. Abierto. Ven el pueblo. Todo el mundo. Y allí estuvo la máxima autoridad de este país, que es el presidente de la República Dominicana. Estuvo su esposa y que faltara Danilo Medina Sánchez como una demostración prácticamente de que él no iba a llegar ahí. Pero ¿por qué no llegó Danilo Medina? No entendió su papel histórico, Danilo, ¿no? Un hombre, se ve como un hombre resentido. O sea, hay que felicitar a Edilenia Taktouk. No, una tremenda producción. La productora de ese espectáculo. Tremenda producción. Un espectáculo. Claro. Un espectáculo dentro del dolor. Locutores artistas. Sí, como él lo pidió en grande, como él se lo merece. Se tenía que despedir una estrella. En grande. Hay que felicitar a todo el equipo de Edilenia Taktouk, a todos los artistas que se dieron cita, a los medios de comunicación como Luna TV Canal 53, que se unieron a la gran cadena para despedir a un grande. Y esa banda. Leyenda Johnny Ventura. Y esa banda. Quiere tocar en medio del dolor, el sufrimiento que llevaban por la pérdida del caballo mayor. Y ver a su hijo que casi se desmaya. Cantándole a su padre. Andy que intentó cantar. Cantó, a mí me encantó la forma. La agarradera, pero tuvo que pararse porque no es fácil. Tiene el cadáver de su padre en el frente. Luego ya ahí, como ustedes acaban de ver. Robert del Castillo. Exactamente. El Michel Guedón. Sergio Vargas. Wow, wow. Fue apoteósico. De verdad que sí, el espectáculo. Entonces, donde el expresidente de la República no pudo estar porque le ganó el odio, le ganó quizás el rencor por una canción que fue el buque insignia del pueblo dominicano para sacar al PLD del poder, pero él fue al velatorio de la mamá del doctor Leónel Fernández Reina. Y entró por atrás. ¿Y quién fue la bujía inspiradora en un momento, la bujía inspiradora? No el que provocó que se ganaran las elecciones en el país. Entonces, yo no venga a tirar ese latigazo por ahí. Porque yo sigo siendo coherente que no, que no aportó nada. Que no. No, para mí no. Leónel. Para mí no. Y ese soundtrack de Johnny Ventura. Oye, pero que venga acá. Que venga acá. No, hombre. Se van. Entonces, a Leónel Fernández va y le da el pésame. Es mezquino de tu parte no reconocer el aporte de Leónel Fernández. Yo no lo voy a reconocer nunca. ¿Qué es lo que hizo Leónel? Y de Johnny Ventura. Para sacar al PLD del poder. No, no. El de Johnny sí. El de Leónel no. Fuerza del pueblo. Porque el merengue de Johnny Ventura no lo escribió Leónel Fernández. Sí, pero no solo el merengue, José. El merengue del caballo mayor. La iniciativa de Leónel Fernández de ir al Congreso Nacional y que se sumara a Johnny Ventura. Hay muchas figuras a impedir que se modificara la constitución. Sí, pero tú sabes por qué fue que él fue. No era para beneficiar al pueblo. Era para beneficiarse él, que no apiraba a Danilo. Porque él sabía que si Danilo apiraba, ganaba las elecciones. Era esa la vaina. No era manada. Se lo llevaba a Danilo a todo el mundo. En rana se lo llevaban. Con el poder que tenía concentrado el PLD a todo el mundo. Oiganme, con Danilo al frente. Con el poder y las nominillas que tenía el PLD y la repartición de cuartos en este país. Y la corrupción en las instituciones públicas. Ni el diablo le ganaba las elecciones a Danilo. Pero todas las encuestas lo daban ganador. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay que volver a traer el tema de Gonzalo. Todo el mundo sabe lo que fue Gonzalo. Un fiasco. Una vaina puesta ahí. Un bluff. Ahora, lo que a mí me dolió, insisto, es que una figura de la estirpe de Danilo Medina Sánchez. Presidente del partido. No joda. Eso no le luce. El partido de Juan Bosch. Vaya con Cándida. Qué rencor. Y siéntese ahí. Que Johnny Ventura. Él tenía que tenerse lo a Lionel. Pero todo el mundo. Hipólito amó a Johnny Ventura. No lo hagas. A pesar de las diferencias. Claro, pero no lo hagas por el político. Hazlo por el artista. No lo hagas por el político. Hazlo por el artista que se entregó a este pueblo. Y todavía, en los últimos días o meses de su vida, se atrevió a grabar el último merengue, que fue el que sacó al PLD del poder conjuntamente con un pueblo decidido, con el tema Seban. Mira esto, José. Los honores. Ahí estaba Gilberto Santa Rosa. Sí. Que habló maravillas. El único que no ganó cuarto conmigo. Y era mi gran amigo. Y fue mi gran amigo. El diablo, qué palabra. Oye. Fue un bombazo que tiró. Gilberto Santa Rosa, que guardaba una estrecha amistad, porque cada vez que iba a Puerto Rico, Johnny Ventura lo recibía en su hogar y viceversa. Claro, claro. Cada vez que Gilberto estaba en el país de gira o por cualquier situación. Dice la familia, no sabíamos qué el merenguero hacía con el dinero. Ayudabas a familias y a personas de bajos recursos económicos y en situaciones difíciles. Y a muchachos a graduarse de la universidad. Ojan ahí. Dice su hijo, Johnny Ventura, que van a fundar, valga la repetición, una fundación, si cabe. Van a crear. Van a crear una fundación. Ese es el término correcto. Sí. Gracias. Gracias para seguir ayudando a mucha juventud y a muchas personas pobres, porque Johnny Ventura llegó a dormir en el suelo. Escuché una anécdota, disculpe, hermano. Pero ven acá. De Johnny Ventura, que dice él que su madre, que dormía junto a él en una camita pequeña, que solo cabían ellos dos. Sí. En un catrecito, que solo cabían ellos dos. O sea, llamaban a cicatres. Y se acostaban juntos y ella amanecía en el suelo. Yo usaba un batidor, el catre era. Oye, y ella amanecía en el suelo para que él durmiera cómodo. Tú sabes por qué. Imagínate de las precariedades y la grandeza de tu hombre. Tú sabes por qué ella tenía que dormir en el suelo. Porque el problema es que cuando tú te acuestas en el catre, el catre hace eso, se mete al medio. Se hunde. Eso usa un batidor de sprines. Entonces, ¿qué pasa? Se tiraba para que no durmiera incómodo porque iba a amanecer estropeado. Eso era el catre. Sí. Pero esa es la madre. Y llegó a hablar Johnny Ventura de dormir en fundas de cemento en el piso frío. Y es fácil. Y no se le fueron las vainas a la cabeza. La cica, el caco. No se le fue. Míralo ahí. Grandes figuras de la política. Por eso se despidió como un grande. Mira David Ortiz ahí. ¿Cómo los militares? Claro, eso es lo que te iba a decir ahorita. Cuando vi que estaban envolviendo la bandera que estaba encima de la taúd, vi los militares, los cadetes, recoger la bandera, doblarla. Eso indica la vida en Chilora. Mira, en Chilora con una décima. Tremendo. Es que así se despiden los grandes. Pero hay cobardes que no se atreven a llegar a esos lugares porque no tienen los timbales que necesitan. Y se creen líderes y no son líderes. ¿Tú crees que el pueblo lo hubiese rechazado a Danilo? Aquí. Y en medio del dolor de Johnny Venter, la muerte de Johnny Venter. Es que no ha sabido. Nadie iba a estar pendiente a hacerle un dolor. Óigame, óigame. Nadie está pendiente a otro que venga en medio de un velatorio y un dolor tan grande como el que se ha vivido con la muerte de Johnny Venter. Se crece, Danilo Sibar. Claro que se crece. Se crece. Se ve grande. Óigame, yo he dicho todo el tiempo. Danilo lo que tiene que dar es la cara. Resentido se vio. Sacarle las dudas al pueblo y decirle, señor presidente, sus hermanos presos, el que esté preso, el que está preso, que pague por lo que hizo. No ha hablado. Y si a mí me llaman, yo voy en el momento que sea. Ah, que se acabe el problema. No ha hablado, Danilo. ¿Pero cómo va a hablar? ¿Cómo va a hablar? Media familia aprecia el día guardando silencio. No va a hablar. No va a hablar. Le faltan timbales. Y eso es una muestra de lo que acaba de suceder ahí. Vaya, salga de la cueva suya y visite a las personas que necesite el pueblo verlo a usted ahí. Usted se llama un líder. Y un líder de masas. Porque el PLD tiene como dos millones y pico. Dos millones. ¿Cuánto le quedan? No, José. Es un partido mayoritario del sistema. Es un partido mayoritario. La pena es. Eso era el PLD. Eso era el PRD. ¿Y dónde va? Esas señales erróneas de su líder. Porque él se quedó con ese partido. Todo el mundo. Es el partido de Danilo. Todo el mundo. Lo que Danilo no hizo el sábado, quedándose en su casa y no yendo, es no representar a esa mayoría que él dice representar. Que hay que decir. Que debió estar representada. Eso no lo estoy diciendo yo, ni lo está diciendo usted. Hay muchos PLDistas que han dicho y parte del pueblo. Pero ahí tuvo todo el mundo. ¿Y por qué Danilo no fue? Que van a llamar ahorita esos PLDistas. ¿Y por qué no fue? Yo te he dicho a ti que para ser líder, Danilo no tiene liderazgo. Danilo tuvo aceptación en el pueblo por muchas cosas. Que en un momento de estabilidad económica que dio el PLD, que creíamos que teníamos estabilidad económica. Sí, hubo estabilidad. No, no. Que hubo mucho robo. Hubo estabilidad. Sí, sí. Sobre todo macroeconómica. O sea, teníamos un dólar estable hasta un cierto tiempo. Porque acuérdate que en los momentos finales del PLD comenzó el dólar a dispararse a unos niveles alarmantes. pero el PLD durante los 16 años combinado entre Danilo y Leonel Fernández dieron una demostración de estabilidad económica al país a pesar de que se estaban llevando los cuartos la gran mayoría de directores y ministros que no sé si con la anuencia de Danilo Medina Sánchez porque nunca metió a nadie en preso ni Leonel tampoco el hombre más informado es el presidente supongamos que si hasta que lo diga un tribunal pero Danilo Medina no tiene liderazgo no pudo en su momento desde adentro decirle a sus tropas del PLD que fueran a votar masivamente por Gonzalo Catillo un millón de gente no creyó en él un millón de gente del PLD no escuchó la voz de su líder se quedó sentada esa mayoría se quedó sentada y ahí están los números no es un líder no es un líder Danilo para había una confusión Danilo el líder a Leonel el líder a Leonel y usted bien y lo daña eso ahí hay más líderes también que el Leonel ahí dentro lo que pasa es que ellos dos ellos dos jalándose los moños porque tienen el poder y el control y fueron presidentes los dos hasta que Leonel no decide irse ¿qué? el PLD era un hueso duro de roer oye el PLD era un hueso duro de roer y tú lo sabes oye si la rabia el rencor no arropa Danilo Medina y busca dentro del PLD figuras de respeto y conformación y preparación el PLD hubiese quedado en el poder fácilmente fácilmente a pesar de todas las diabluras que hay tanta gente oye oye tú hablando que Gonzalo con los recursos que sacó el PLD a la calle logró un 38 casi fue un 37% 39% más o menos óyeme a donde llegó sin aceptación de un millón dentro de su partido entonces vete hacia afuera del pueblo se gastó más dinero no, 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 no esa fue la campaña más cara que Danilo ¿tú sabías eso? pero eso se advirtió aquí eso aquí nosotros habíamos advertido cuando tú tienes un producto malo que no sirve tú tienes que invertir mucho más de lo que tú le vas a sacar a ese producto porque tú sabes lo difícil que es promover lo que no sirve no maltrates vamos a la pausa pero venga acá la primera pausa tiembla tierra cobarde ya regresamos el colchón que usted merece la mejor tecnología los mejores materiales las mejores prestaciones de un colchón Beauty Sleep Small Simmons con tecnología de descanso inteligente el colchón con doble garantía de la nacional en las principales tiendas del país pero en Santiago el lugar ideal para la rebaja es increíble a dames en la 30 de marzo número 38 Beauty Sleep Small Simmons qué colchón qué colchón se van se van se van ya se van apare charво lleno la Web o la 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 ¡Gracias!